Hola amigos, el día de hoy voy a estar creando estos honguitos, espero que les guste. Para realizar nuestro hongo grande vamos a necesitar dos globos del once blancos, un globo del once polka, el polka tiene unas manchitas blancas, redonditas, y también vamos a necesitar un globo del 260. Lo primero que vamos a hacer, vamos a introducir nuestro globo del 260 adentro de nuestro globo polka. De esta forma, y vamos a inflar nuestro globo polka. ¿Cuál es nuestro globo polka? Nuestro globo del once. Y vamos a inflar a cuatro pompazos. Uno, dos, tres, cuatro. Amarramos, estiramos muy bien el globo del 260. Y vamos a cortar los excedentes. Lo inflamos. Y le damos una vuelta. Y ahora nos va a quedar así. Con un fierrito que puedan tener en su casa, vamos a introducirlo adentro de nuestro globo del once blanco. Y ahora lo vamos a introducir adentro. Ya que lo tengamos de esta forma, vamos a inflar otra vez nuestro globo del polka. Y ahora vamos a inflar nuestro globo blanco. Amarramos nuestro globo. Lo inflamos a diez pompazos. Y va a quedar de esta forma. Ahora, aquí quedó nuestro globo del 260. Lo vamos a pasar hacia la parte de abajo. ¡Qué fácil! Ahora, amigos, vamos a inflar nuestro globo del once a ocho pompazos. Lo vamos a amarrar hasta arriba. Vamos a presionar nuestro globo que corra el aire hacia arriba. Vamos a presionar con nuestro dedo en nuestra boquilla. Presionamos y lo vamos a sacar hasta el otro extremo. De esta forma. Aquí quedó la boquilla en la parte de arriba del otro extremo. Con un globo del 260 vamos a hacer un nudo. ¿Cómo hacemos el nudo? Vamos a hacerlo de esta forma. Dando giros. Hacemos un nudo. Y hacemos un nudo doble. ¿Sabían que con una pistola de doble temperatura pueden pegar sus globos? O con una pistola que sean de las más chicas. Que este tamaño es regular. Que este es un tamaño grande, pero es de doble temperatura. Esta marca yo la encontré en Office Depot. Ustedes pueden buscarla en internet. No hay que limitarnos en el momento de buscar nuestros productos. Y vamos a pegarlo en la parte de arriba. Y así es como queda nuestro honguito. Ahora vamos a estar creando un hongo chico. Con un globo del cinco. El globo del 260 lo vamos a cortar a la mitad. Doblo a la mitad de esta forma. Y lo voy a introducir adentro de mi globo del cinco. Inflar a tres pompazos mi globo del cinco. Ahora voy a inflar mi globo del 260 y lo voy a inflar a tres pompazos. Vamos a girar nuestro globo del 260. Sacamos el aire. Vamos a introducir un globo del cinco. Ustedes pueden utilizar un fierrito o un popote para introducirlo. Cuando demos un pompazo, vamos a ir subiendo nuestro globo del cinco hacia arriba. Vamos a hacer el tronco de la parte de abajo de nuestro hongo. Vamos a inflar a dos pompazos. Uno, dos. Lo voy a amarrar hasta ver arriba. Presiono, bajo y amarro. Nos quedamos alrededor de medio minuto. Si tú no tienes globo polka, no te compliques. Puedes utilizar un globo blanco y vas a pintar de esta forma, haciendo círculos. Así es como quedan nuestros hongos. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube como Globos Dorado. En nuestro Instagram también como Globos Dorado. Y en la página de Facebook como Globos Dorado.